Bien queridos amigos de Perú, Team Ladera, estamos acá con el Team Ladera, acá en la ciudad de Pozuzo, donde han venido a competir el motocross extremo por Semana Santa, pero primero van a ir a conocer las aguas termales, las aguas turquesas. Bueno, estamos acá con uno de los grandes, nombre completo. Carlos Ladera. Carlitos, vamos a ir a conocer las aguas turquesas. ¿Qué sabes tú de esas aguas? Recién llego a Pozuzo, me he enterado que existen esas aguas y necesito conocerlos. Excelente, muy bien. Acá el ruso también va a ir con nosotros. ¿Está bien ruso? Sí. Chévere. La señora. Lourdes Ladera, también muy emocionada, encantada de conocer Pozuzo, una ciudad diferente, ¿no? Se nota la cultura. Excelente, vamos a conocer las aguas turquesas. Vamos a conocer las aguas turquesas. Excelente, perfecto. Chimpancí, vamos a conocer las aguas turquesas. Sí, por primera vez voy a conocer las aguas turquesas. Veo que Pozuzo es muy bonito, muy tratado. Me encanta Pozuzo, ¿no? Porque es otra cultura, ¿no? Excelente, perfecto. Viendo Ladera, vamos a conocer ahorita ya las aguas turquesas. Sí, me encuentro verdaderamente alegre por estar acá por segunda vez en la ciudad de Pozuzo y estamos yendo a conocer las aguas turquesas para posteriormente pasar a partir de mediodía a los entrenamientos de la carrera para mañana que será en Pozuzo. Perfecto, entonces, vamos, no probamos más tiempos. Adelante, yeah. ¿Qué tal? A veces no es 60. Por eso también. ¿Qué tal? 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 ¿Cómo sé lo del hotel anterior? Mejor que si, mamá y bici. Yo pensaba que era un ratero que estaba pasando Mira, ahí se ha paseado un poco por dentro Ahí se puede caer Ve, mira Se ha paseado Ahí parece que está ahogando Va a calar Hoy como se me va a dar que le he cambiado de líquido a su barra Va a que está muy suavecito La primera catarata que encontramos Aquí está La primera parada Muy bien, la primera parada, la primera catarata A ver don Ladera, que le parece la catarata Muy bonito para empezar la mañana Y justamente no Costeriormente habrá otras maravillas más Ya que hay Pozuzo Vamos, rumbo muchachos Yeah Seguimos nuestra ruta rumbo a las aguas turquesas Aquí en Pozuzo, Perú Hermoso panorama Cerro de Pasco En la región Cerro de Pasco Zona ganadera a full Mira Impresionante Impresionante Imagina que ahí habrá crecido el río No podrán sacar comida El paisaje es impresionante, queridos amigos De Javich El Internacional Cerro de Pasco Vamos, vamos Receptar Coincidas Vamos No , no Vamos No